Ratio, 05 Singapur. Los preparativos de seguridad en todo Singapur se incrementaron visiblemente este domingo, hora local, ante el inminente arribo al país del presidente estadounidense, Donald Trump, y del líder norcoreano Kim Jong-un para su histórico encuentro del próximo martes. La seguridad se intensificó principalmente en el hotel The Street, Regis Singapore, en Tanglin Road, donde se alojará Kim, y en el Shangri la Hotel, en Orange, South Road, el cual hospedará al jefe de la Casa Blanca, ya que está previsto que ambos líderes lleguen este domingo. Un grupo de avanzada de delegados norcoreanos llegó la noche del sábado en un avión Airbus A330 de la compañía Air China, al aeropuerto internacional de Changi y desde allí se trasladaron al San Regis en dos vehículos color negro. En ese hotel, ya se instalaron escáneres de bolsas y detectores de metales en las puertas de acceso, mientras que a lo largo del Tanglin Road se colocaron barricadas de concreto y barreras de seguridad, así como cámaras de vigilancia. Asimismo, se desplegó a un escuadrón especial en el San Regis y sus alrededores, así como a agentes vestidos de civil, de acuerdo con reportes del periódico singapurense Straits Times. Similares preparativos de seguridad también se observaron en las cercanías del Shangri-La, donde se instaló una zona de control policial con barreras de hormigón y varias carpas de la policía a lo largo de Anderson Road, donde se ubica el hotel. Para este domingo, más de 30 miembros de medios de comunicación extranjeros y locales se encuentran reunidos frente al Street. Regis, en tanto que el movimiento en Shangri-La era todavía mucho más tranquilo. Debido a que la cumbre entre Trump y Kim ha generado expectativas y curiosidad, singapurenses y turistas extranjeros han llegado a los dos hoteles a tomar fotografías, pero son registrados por el personal de ambos lugares para los controles de seguridad. Greville, agricultor australiano de 65 años, quien está de visita y se aloja en otro hotel de la zona, visitó el sábado el Shangri-La para, echar un vistazo, y dijo estar sorprendido gratamente por poder caminar en un lugar donde mañana ya no se podrá caminar. Este es un problema mundial, una guerra nuclear puede tener efectos devastadores. Como australiano, espero que algo bueno salga de las conversaciones, así que solo quería venir y ver el hotel y lo que estaba sucediendo aquí, dijo ahí. Mientras tanto, los 60 cañones en Forziloso, en la isla de Sentosa, han sido decorados con flores y aceitunas en un simbólico gesto de paz en honor a la ahora llamada, Cumbre de Sentosa. Los ramos permanecerán allí durante cuatro días, hasta el próximo miércoles, un día después de la cumbre, que se llevará a cabo en el Hotel Capella Singapore, NTXIVRJCMEJ.